¡Hola! Bienvenidos a mi canal de YouTube. Para los que no me conocéis, soy Roberto Bosquet, más conocido como Chef Bosquet, y estoy aquí para demostraros que se puede comer de forma saludable, sencilla, y que además esté todo súper bueno, sin ningún tipo de culpa y ningún tipo de remordimientos. Y hoy lo haremos con uno de los clásicos navideños, los mantecados, porque, decidme a mí, a quien no le gustan unos buenos mantecados. Pues bien, hoy os traigo la guía definitiva para que prepares de forma súper fácil, sencilla y saludable, mantecados caseros, que vamos, no van a tener nada que envidiarle a los tradicionales, porque la textura que tienen y el sabor, vamos, es que os prometo que no os vais a acordar de aquellos. Y además, cuando los llevéis a casa de vuestros familiares, amigos, o bueno, si os los quedáis en casa, vais a triunfar, pero vamos, estoy segurísimo. Pero, antes de ir con la receta, vamos a hacer algo que ya hicimos en el último vídeo, y es ir a por todos los ingredientes para que os sea aún más fácil preparar la receta. Compraremos en supermercados como este, en este también, y en este. Y es que los supermercados son sitios muy accesibles, donde podemos encontrar gran parte de los ingredientes que necesitamos, y además a muy buen precio. También vamos a comprar en este hipermercado, que los hipermercados son sitios donde podemos encontrar casi cualquier cosa, pero claro, para la compra diaria son menos cómodos. Y también compraremos en un herbolario, donde encontraremos aquellos productos que nos cuesta encontrar en otros sitios. En cuanto a las almendras, las podéis comprar con cáscara, que os serán más económicas, pero bueno, tendrán un trabajo bastante importante. Luego las tenemos con piel, que también tienen el pequeño trabajo de quitarles la piel, o directamente, y más fácil, comprarlas peladas. En cuanto a los pistachos, nos pasa algo parecido que con las almendras. Así que lo ideal es poder comprarlos ya sin la cáscara, porque si no vais a tener que perder por lo menos 15 minutos o más en quitarles todas las cáscaras. En cuanto a las mantecas, yo voy a utilizar manteca de anacardos, porque creo que es una de las mantecas de frutos secos que tienen un sabor más neutro, y no se van a comer el sabor del resto de ingredientes. Pero podríais utilizar otras mantecas, como podría ser la de cacahuete, pero aquí ya sí que nos iríamos a un sabor más potente, que enmascararía a todo lo demás. La manteca de anacardos es un poquito difícil encontrarla en supermercados, así que lo más fácil de todo es comprar los anacardos crudos, tostarlos y preparar la manteca de anacardos, como os enseñé en el vídeo de cómo preparar mantecas de frutos secos. En cuanto al tajín, podéis comprar el sésamo y triturarlo en casa hasta que se convierta en manteca de sésamo, o directamente comprarlo ya preparado, que eso sí que lo encontramos de forma bastante sencilla, en hipermercados y en herbolarios. La harina de trigo sarrazono la podemos encontrar con facilidad en hipermercados y en herbolarios, y si lo necesitamos es importante asegurarnos de que es sin gluten. En cuanto a los tátiles podemos encontrar dos tipos de forma muy fácil, en supermercados, en mercados, en hipermercados, en herbolarios o en fruterías, y esos son el de Glednur, que es este pequeñito, que es un poquito más durito y necesita un tiempo mayor de hidratación, o el Mechul, que es este más gordito, que es más carnoso, no necesita tanta hidratación y da un sabor más dulce, aunque tiene el hándicap de que es ligeramente más caro. Así que vosotros decidís. En cuanto al cacao, es superimportante que sea cacao puro en polvo, aunque dentro del cacao puro en polvo hay distintas calidades y distintos tipos, pero eso os lo cuento en el vídeo de las natillas que colgué la semana pasada. Al coco rallado podéis utilizar también, si tenéis, harina de coco, pero es un poquito más complicado de encontrarla, así que os va a ir genial con el coco rallado. Eso es lo que encontramos en el supermercado. Y ahora, así que sí, vamos con las recetas, que no os lo he dicho antes, pero vamos a preparar seis recetas diferentes de mantecados. Los primeros serán parecidos, bueno, os recordarán un poco a los clásicos, y los tres siguientes vais a ver que no tienen nada que ver. Lo primero que hemos hecho ha sido tostar las almendras, durante 12 minutos a 180 grados centígrados en el horno, y ahora las vamos a triturar. Y una vez tenemos las almendras listas, vamos a triturarlas junto con el resto de ingredientes. Por tanto, añadimos las almendras, harina de trigo sarraceno, aceite de oliva virgen extra, dátiles sin hueso, manteca de anacardos, tajín, media cucharadita, de anís en grano. Y ahora trituramos todo junto. Y una vez lo tenemos, vamos a dividir esta masa en tres. Y ahora hemos dividido la masa en tres partes, que serán los tres tipos de polvorones. Aquí como veis, tiene ligeramente más cantidad que en las otras dos. Y esto es porque los ingredientes extra son inferiores. A esta le vamos a añadir una cucharadita de canela y un cuarto de cucharadita de jengibre en polvo. A esta le vamos a añadir cacao puro en polvo. Y a esta, coco rallado y aceite de coco. Ahora solo tenemos que mezclar. Para ello vamos a coger dos cucharadas de masa con la mano. Amasamos para que quede compacto. Y una vez lo tenemos, le iremos dando forma de mantecado. Mirad, así ya lo tendríamos. Y ahora los vamos colocando sobre papel de horno y continuamos con el resto de la masa. Y una vez tenemos listos los de canela de jengibre, vamos con los de coco. Que seguiremos el mismo procedimiento. Y vamos ya con los últimos de la primera remesa, que son los de chocolate. Y cuando ya los tenemos listos, los reservamos y continuamos. Y ahora vamos con los siguientes tres, que tendrán como diferencia principal una base de pistachos en vez de almendras. Y luego los sabores serán el té matcha, los frutos rojos y luego el limón. Así que vamos a por ellos. Y ahora vamos a seguir un proceso muy parecido al de antes. Pero esta vez no vamos a tostar los pistachos. Así que directamente los trituramos. Y ahora continuamos como antes. Añadimos los pistachos, la harina de trigo sarraceno, el aceite de oliva, los dátiles, la manteca de anacardos, el tajín y el anís. Y ahora trituramos. Y aquí tenemos la masa dividida en tres. A una le vamos a poner mermelada de frutos rojos casera y un poco más de harina de trigo sarraceno. A esta le pondremos ralladura de limón y a este te macha. Mezclamos y comenzamos a preparar. Continuamos con los de limón y para finalizar vamos con los de macha. Y ya los tendríamos. Ahora le añadiremos un poquito de sésamo por encima para darle ese toque extra de sabor. Y ahora vamos a hornear durante unos 15-17 minutos a 180 grados centígrados y súper importante colocar este papel de horno sobre una rejilla de horno. No lo haremos sobre una bandeja porque de esta forma no les entraría bien el calor por abajo. Así que lo haremos sobre una rejilla. Ahora dejamos enfriar completamente y ya los tenemos listos. Solo tenemos que acabar de decorar y ya tendríamos listos nuestros mantecados saludables para estas navidades. Bueno, pues esta ha sido la preparación de los mantecados caseros que como veis no pueden ser más fáciles de preparar y quedan geniales. Ahora nada, solo queda que los preparéis en casa y que me contéis lo bien que os han quedado. Y nada, si tenéis alguna duda solo tenéis que comentarme en los comentarios y estaré encantado de solucionarlas. Y nada, yo me despido hasta la próxima receta que creo que va a ser también navideña. ¡Hasta luego!